Buenas, ¿qué tal mentores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vínimos para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas. Viernes 10 de septiembre, lo primero, desearos buen fin de semana, como siempre, ahí estaremos trabajando y los que podréis descansar, a disfrutar. Ahora, celebramos 11 años de Per Avis, con lo cual, pequeña nota de gracias a todos, etcétera, etcétera, por apoyo, etcétera. Han puesto un código, en verdad han puesto para todos los juegos, ¿no? Black Desert PC y Consolas, que es este código, luego para móvil y luego la arena de sombras también que han puesto un código. Pero bueno, aquí, aparte el que veis en pantalla, os lo pongo más grandecito aquí a un ladito. Vale, que nos van a dar ahí algunos pergaminos y algunas cositas, ¿ok? Que no está de más, para celebrar, ¿vale? Ya veis que es Per Avis 11 años, ¿eh? 11 years, ¿ok? Señores, pues nada, eso por un lado para celebrar. Tenéis hasta, o tenemos hasta el 9 de octubre para hacer el intercambio, importante. O sea que, un mesecillo más o menos que tenemos para cambiar el cupón. Y tenemos tres nuevos afortunados, los cuales, por utilizar bots, bueno, pues han sido baneados permanentemente. Uno de NA y dos de Europa, ¿vale? Desde hace un par de días, miércoles, si no me equivoco a las fechas, por utilizar bots, restricción permanente, ¿no? Y ellos son, a mejor, como muchos otros que ya están y que se verán con bots y que, más o menos, en su momento espero que sean bloqueados, ellos hincharán pecho y dirán que son gurú en esto de otro. Para ellos tengo el siguiente vídeo. ¡Abrir las puertas del castillo! ¡Soy Loras Tyrell! ¡Soy el hijo de Lord Tyrell! ¡Soy el heredero de la casa Tyrell y señor de Alto Jardín! ¡Soy el famoso caballero de las flores! ¡Soy el único que ha derrotado en batalla a ser grego, la montaña! ¡Soy el comandante de las tropas arcoiris del rey Renly! ¡Y por si fuera poco, soy hermano de Margaret Tyrell, la prometida del rey Joffrey! Tú lo que eres es tonto, eso lo que eres tú, tonto, que eres tonto, tonto y vacío, aquí en Invernalia y en los siete reinos, donde vayas y lo preguntes. Eso lo que eres tú, que no te engañen, hermoso, no haces caso, tonto, paciente. Bueno, pues, después de que hayáis visto el vídeo, espero que hayáis encontrado la similitud, la metáfora. Os espero, como siempre, en el siguiente vídeo y en esta tarde haremos directito, claro que sí, después de toda la semana no poder, por unas cosas, por otras y demás. Y más tardecito haremos un directito, jugueteando un poco, distrayéndonos un ratito y hablando con esta, la mejor comunidad de Black Desert Consolas. Adiós, aventureros. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.